Así es, tómate otra, entra a la caminera, estás escuchando Exa FM 104.9 y ya lo habíamos dicho desde antes de irnos al corto comercial, le preguntamos a nuestra querida Gaby si tenía algún negocio ahí que quisiera sacar adelante, porque de eso se va a tratar. Tenemos al tiburón de tiburones, el que tiene ya más tradición en Shark Tank, Marcus Dantos, empresario inversionista, conferencista, como, digamos, padre santo de los negocios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en la caminera. Muchas gracias por los títulos. Qué bueno, lo has hecho muy bien ya en Shark Tank, dando muchos consejos, entrándole a muchos negocios. ¿Cuál consideras que ha sido el negocio de tu vida? Todavía no, todavía no llega. ¿Todavía no llega? No, ha habido muchos, ha habido, lo que pasa es que te tienes que esperar mucho tiempo para saber si son buenos o malos, se tardan, y yo realmente invirtiendo en Shark Tank llevo cuatro años, ¿no? Este va a ser el quinto, entonces, falta. ¿Empezaste de alguna manera tu carrera? Pues sí, cuando todavía podías decir que encontrabas el hilo negro con los dominios de internet que los empezaste a generar tú y de repente te hablaron de Warner y te dijeron el de Spiri González es nuestro, este, y después empezaste con el de México. ¿Cómo fue empezar en ese mundo poco explorado el internet en aquel entonces? Bueno, déjame decirte que el hilo negro todavía no lo encuentra nadie, ¿eh? O sea, todavía hay muchas oportunidades de negocios. Eso lo hiciste. Ahorita, por ejemplo, los dominios que se están comercializando son los de NFTs. Entonces, hay todo un mundo nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo se escribe? En... NFTs. NFTs, ok, ahorita Google. Aunque no estoy segura si es buena idea o mala idea, pero es lo que están haciendo ahora, ¿no? Aún no se sabe. No se sabe. Pero son los del metaverso y todo esto. O sea, fue como una casualidad de casualidades. A mí me enseñó un cuate mío lo que era internet. Yo quería ser cineasta. Yo estudié cine. Sí. Cuando regreso, el cine pues era pésimo en México. De sus ficheras. Y la, 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 la trailera y la gris en vacaciones y las ficheras y esas. Y entonces, traté de hacer cine, pero no había apoyos, no había buenas películas, etc. Sí había apoyos, la verdad. Sí, sí, sí. Las ficheras, oye. Sobre todo en las películas. Bueno, pues no había. ¿Así se hacía? No como ahora, ¿eh? Ah. O sea, no había, por ejemplo, el artículo 189. Ah, no había de otro tipo de apoyos. Apoyos, apoyos. Sí había apoyos. No había apoyos. Cuídate de este bar, ¿eh? Cuídate de este bar, porque nada más están viendo a ver qué. Me agarraron de novato en esa. Este, y tampoco, en tantos. Pero bueno, está bien. Casi, casi les dice a qué poco taco le llaman cena. Ya depende, ya depende, ya depende de qué te gusta. Cada quien, sí. Pero, a ver, cuando un cuate mío me enseña internet, y entonces, cuando descubro internet, se me hace un medio increíble, inmediato, donde puedes subir algo. ¿Tenías cuántos años? Bueno, yo creo que 26, 27, y este, y me fascinó. Dije, esta es la nueva imprenta de Gutenberg. Y entonces me puse a hacer mi website. Tenía yo algo de background de cómputo. Entonces me puse a hacer mi página de internet. Y luego dije, bueno, ¿dónde la pongo? Porque está en un lugar súper complejo de llegar, una dirección muy compleja. Y me puse a averiguar los dominios, y entonces registré Spidey González. Porque dije, algo que represente México y velocidad. En esa época eran modems, era lentísimo entrar a internet. Y, sí, cuando la iba a subir, me llegó una carta de Warner Brothers amenazándome de que ese es su dominio. Yo me asusté y se los regresé, y todas mis cuates me dijeron, no, estás loco. Les hubieras cobrado. Y entonces registré, andale.com. Y ahí te escribió Paco Stanley. No, pero fíjate que me llegó una carta de unos chavos de Silicon Valley. Yo ni sabía lo que era Silicon Valley, queriéndome comprar el dominio. Y entonces me ofrecían 10 mil dólares, y yo pensé que era una broma. Entonces dije, mira, depósitame 20 mil y te lo doy. Claro, también tengo un mail del príncipe de Nigeria, que también me quiere mandar una lana. Y me depositaron 20 mil dólares. ¡No! Y entonces dije, oye, este es el mejor negocio del mundo, ¿no? No compré nada. ¿A cuánto te costó? O sea, lo comprabas y luego pagabas 70 dólares, pero... No, nada. De 70 a 20 mil dólares el negocio. Pero yo ni siquiera pagué los 70 dólares, los pagaron ellos. Claro. Entonces, ahí es cuando me puse a registrar dominios. A lo loco, ya todos genéricos, para que no haya demandas. Y así es como empecé en el negocio de internet. Y durante esa época, ¿estabas como cercano al cine o estás pensando en filmar ya algo o estabas trabajando ya en algo de producción de cine? Trabajé en casas productoras, trabajé en agencias de publicidad, pero realmente no me llegué a acercarme al cine. Estoy más cerca del cine ahorita, ¿no? O sea, ya has producido algo. No, 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 pero ya quiero, ahora sí ya quiero otra vez. Ok. ¿Y en la parte del cine, qué te gusta? ¿O qué es lo que más te gusta? ¿La producción? Lo que siempre quise hacer es director. Dirigida. ¿Y ya tienes pensado dirigir algo pronto? No, pero ya tengo pensado dirigir algo. Este, entonces ahorita es buena oportunidad para que llegue yo a lo mejor ahí a Shark Tank y en tiburones. Este es mi libreto, que es la historia de un locutor de radio. Porque tú estás haciendo cine, entonces aquí deberías postular tu proyecto. Sí, bueno. Yo encantado de platicar. A ver, píchalo, mi Frank. Ah, muy bien. De una vez ya. No, aquí no, yo creo. Ya nos vamos a comer o este, así que lo que tú gustes. Gracias. Oye, de pronto a ti te llega, ¿no? Con esta, evidentemente con este currículum, con estos años de trayectoria, te llegan muchos proyectos. Muchos los ves crecer y muchos los ves fracasar. ¿Qué tienen en común esos que sí la pegan y que sí se convierten en proyectos millonarios? Los emprendedores. La persona que lo está haciendo. El equipo. Ok. 100%. De todas las inversiones que yo he hecho, las que fallan, el 100% es por el equipo y las que pegan, el 100% es por el equipo. Porque no era una persona dedicada, porque le dedicaban a lo mejor el 100% de su tiempo. Porque están enfocados, porque están enfocados a un solo negocio, porque no son tercos, porque escuchan lo que les decimos los inversionistas o los consejeros, porque arman un buen equipo, delegan responsabilidades, toman riesgos, se atreven, este, por muchas, muchas razones. Porque saben de finanzas, grave error, ¿no? La mayoría, hay muchos chavos. Pero no nos preparan para eso, ¿qué se hace? No nos preparan, pero tampoco quieren prepararse. Hay mucha gente que estudia una carrera creativa y dice, bueno, entonces, ¿para qué estudiar finanzas? Y luego ponen un negocio y, pues, en un negocio tienes que saber finanzas. Y luego te enfrentas con el SAT. No, y luego te llega el SAT o el IMSS o tienes que hacer tus estados financieros o tienes que saber si estás ganando lana o no. Caja, banco, mercancías, clientes, documentos para cobrar. Te duele el dinero en el banco, o sea, lo que sea. Entonces, tienes que saber, por lo menos, lo mínimo de finanzas. Muchos de esos chavos no saben. Oye, Marcos, y la verdad es que se ve que eres una persona muy relajada, muy buena onda y se nota en el programa. Cuando llegaron y te dijeron, Marcos, tenemos esta idea para que tú entres a Shark Tank, tenemos que negociar. ¿Cómo fue la negociación? Bueno, o sea, sí fue de, a ver, siéntate, ven a mi oficina y vamos a platicar qué es lo que me ofreces tú para poder yo estar en este programa y poder ser parte de este elenco tan importante. A ver, primero no había nada que negociar porque no te ofrecen nada por estar en el programa. Pues es que imagínate qué sueldo les van a ofrecer a los... ¿No tienes un sueldo? No. Como de conductor, ahí como de conductor. O sea, tenemos un sueldo mínimo. Ok. Este, que además no nos han pagado. Guau. Un saludo a la producción de Shark Tank. Salieron más tiburones ellos, ¿no? Salieron más tiburones. Se lo pueden quedar, se lo pueden quedar. Sí, sí, sí. De hecho, el programa se refiere a los productores, no a nosotros. Sí, sí, sí. No, 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 pero cuando... A mí me habló la productora, que ahora es muy amiga mía, y ella me dijo que me invitaban al programa y mi primera reacción fue para nada, ¿no? Por varias razones. Primero, porque yo no tengo el dinero que tienen los otros tiburones, ¿no? Este, y segundo, porque es mucha visibilidad en un país donde quién sabe si quieres ser tan visible. Donde quieres ir como low profile, ¿no? Exacto. Como más... Pero luego cuando me puse a pensar, o sea, yo me dedico... La razón por la que me invitaron fue porque yo me dedico específicamente a ayudar a emprendedores. Entonces, conozco un chorro de proyectos, conozco de startups, llevo muchos años en esto. Entonces, mi propósito es fomentar la cultura emprendedora, y si algo fomenta la cultura emprendedora es este programa. Claro. Y en ese sentido, por eso acepté. Ahora, ¿con quién de los tiburones que han pasado en esa gran pecera o acuario, diría yo, te has llevado mejor? La verdad es que todos tienen lo suyo, ¿no? Ahorita me llevo muy bien con los nuevos, pero me he llevado muy bien con Arturo, me he llevado bien con Rodrigo, me he llevado bien con Ale Ríos, con Marisa, con... La verdad es que nos llevamos bien todos. ¿Al grado de ya tener un proyecto así como de negocio juntos? Tenemos algunas cosas. De repente sí hacemos negocios juntos y de repente le entramos juntos también a proyectos, que es casi lo mismo. Sí, 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 sí. Y tenemos ahora sí. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Tenemos grupo de WhatsApp. Imagínate. ¿Cómo se llama su grupo? Se llama... Creo que este se llama Tiburoncitos o algo así, porque somos los nuevos, ¿no? Ah, ok. Baby Shark. Algo así, creo. ¿Y se mandan stickers? Nos mandamos además nuestras stickers. Claro. No, qué belleza. Son los rockstar de los negocios. Sí, sí, sí. Pues ha llegado el momento, dama, caballero, ente no binario que nos escucha, de pasar a esta sección clásica de este programa. Esto es Ni Más Ni Menos Que. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Aquí tenemos el cofre de preguntas súper trascendentales. Próximamente el juego de mesa. Atentos ahí, ojalá con el apoyo de algún tiburón. Y bueno, como puedes ver, está lleno de preguntas completamente aleatorias que nos vamos a atrever a preguntarte, incluso sin saber qué son. A ver, y aquí, eh, eh, órale. En algún momento sentiste que Carlos Bremer te molestaba con los apodos que te ponía en el programa. Sí, o sea, era chistoso. Es una cosa que me ha pasado más toda mi vida, ¿no? Es una cosa que, no creas que lo inventó Carlos Bremer, ¿no? Imagínate en primaria llamarte Marcus Dant. Sí, claro. Este, lo que pasa es que cuando ya las repetía tres o cuatro o cinco veces, ya no era tan chistoso. O sea, está bien que lo diga una vez. Y la otra es que nunca ponían lo que yo le contestaba. ¡Oh! ¡Ah, la magia de la edición! La magia de la edición, y eso sí me molestaba. Pero es que a él no le gusta que lo molesten. Pues tú ahí tienes bar alta con la productora, le hubieras dicho, pues pon mi réplica. No todos tienen bar alta con la productora. ¿Y qué le ponías, de qué le contestabas más o menos? No, mira, acabo de dar un ejemplo. Una vez llegaron unos chavos con una, con una, una almohada, se llamaba Teca Poncho. Y entonces era para karate. Ok. Y este, y entonces medía la fuerza de los golpes y el número de golpes que les pegabas. Y entonces Carlos empezó, el principio, pues que pase Marcos Caratus. Entonces al principio nos reímos, ¿no? Sí, claro. Marcos Caratus, muy bueno. Y a los 30 segundos, que pase Marcos Caratus. Y aparte el acento lo hace también. Sí, le sale perfecta la imitación. Y a los 45 segundos, ¿por qué no pasa Marcos Caratus? Y entonces me volteé y le dije, ¿por qué no pasas tú Kung Fu Panda? No, no. Y entonces todos se quedaron callados. Guau. Carlos empezó a reír, ya nos empezamos a reír, ya todos nos reímos. Pero así hay muchas, ¿no? Lo bueno es que no hubo silencio incómodo. Hubo, hubo como por 30 segundos. Ay, guau. Y en un tiro acá, mano a mano, ¿crees que sí le hubieras dado? Pues tiene más lana que yo. Sí, sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido para ti el negocio más bizarro que ha ido al programa? Que dices, no, macho, ¿esto qué? Eso de las almohadas para karate me parece bastante revolucionario. La idea no era mala, lo cual está muy fácil repetirlo. Te voy a decir, te voy a decir uno de los más bizarros. Un cuate llegó una vez con unas chanclas que les pegaba... Bueno, obviamente, pero en sí Flotti fue el peor, ¿no? Pero eso fue una broma que nos hicieron. Ah, claro. Creo que fue un comediante. Sí, un comediante. Jesús Guzmán. Llegó con una cosa que te bronceabas y flotabas al mismo tiempo. No. Y se le ocurrió porque se había muerto un primo de él ahogado y se quemó. ¡Wow! Y nos hizo una broma y estábamos bastante molestos. Pero no olvídate de eso. De verdad, llegó un cuate que compraba chanclas, de las chanclas chinas, chanclas, y les pone pasto artificial en la suela. Y ese es su producto, chanclas con pasto artificial. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que porque a la gente le gusta pisar pasto, pero no artificial, ¿no? Y para lo único, fíjate, para lo único que se me ocurrió que podrían servir es si estás en la arena en algún momento y se te pega, pues pisas tu chancla y sale la arena. Y entonces lo dije y me dice, ah, mira, no lo hacíamos eso porque buena idea, ¿no? Entonces yo no olvídate. ¡Qué bajas! Entonces hay productos raros, ¿no? O para futbolistas, esas chanclas también se me ocurren, ¿no? Para que sientas el terreno de juego antes. Oye, pero es que el terreno de juego lo sientes con los tacos, ¿no? Sí, con los tacos. No, y presenta problemas también logísticos tener esas chanclas, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo perro, o el perro o se come las chanclas o me las orina. Sí. Más probable que te las haga pibir. Claro. Sí. O ambas. O ambas. Porque son dos chanclas también. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa una vez que se graba el programa y te haces socio de alguien? ¿Qué es lo que pasa? Sí. A ver, en el programa nosotros decimos... A ver, lo primero que tienen que entender es que el programa es súper real. Nosotros no sabemos quién viene. Nosotros estamos en una salita atrás y de repente arman el set que se tardan un rato y de repente quitan tiburones al set, tal cual. Y entonces llega maquillaje y te ponen poquito y te pones el saco y sales. Y ahí es la primera vez que tienes contacto con el proyecto. De ahí a que empieza a hablar el emprendedor, pues pasan tres minutos y habla, ponle diez minutos y luego nosotros tenemos que tomar una decisión de si le entramos o no. Lo que pasa después del programa es que el emprendedor tiene que hacer dos cosas. Tiene que ponerse en contacto con nosotros y tiene que demostrarnos que lo que los dijo fue real. Claro. Y muchos emprendedores van al programa porque quieren salir en la tele. No. Uy, no están tan interesados en una inversión. Por lo menos es mi experiencia. Y hay otra parte que lo que te dijeron no era exactamente lo que querían o que quieren cambiar la negociación. Entonces de repente se caen algunos, ¿no? Yo te diría que por lo menos en mi caso la mitad se caen. Pero la otra mitad no. Ok. Pues sí, de que... Pero imagínate la flojera de armar un proyecto nomás para salir en la televisión. Pues ya mejor lo haces real. No, no, ya tienes un proyecto y sales en la tele y se levanta el proyecto. Sí. No, no es, es al revés. Ok. Es como un, es un, o sea, mucha gente ve el proyecto y quiere comprar las cosas de Shark Tank. Entonces sí se venden, no creas. Ok. Tenemos aquí una pregunta más. Dice, ¿qué opinas de la gente, bueno, sonado el caso de estos últimos dos años, gente que invirtió todo su dinero en criptomonedas o bien en NFT? ¿Qué, qué aleatorias están las preguntas? Sí, de todo, ¿eh? De todo. Ah, bueno, también tenemos otra, este... No, a ver, te contesto. ¿Cómo haces la capirotada? Eso, esa. Esa es la aleatoria. A ver. Yo creo que están sufriendo mucho ahorita. Depende cuando lo invité. A mí me invitaron a invertir en Bitcoin cuando estaba 100 dólares y no le entré. Y me sigo dando de topes contra la pared, aunque nunca me han gustado. Siento que siempre ha sido un riesgo muy alto, ¿no? Pero pues hay mucha gente que le metió ahorita que están a 60 mil y ahorita están a 20 mil. Y este, y pues les va a pegar. O les pegó ya mucho. De entrada yo no creo que nunca tengas que poner todos los huevos en la misma canasta. Hagas lo que hagas. Así sea bienes raíces o lo más seguro que percibas, divide, ¿no? Tu lana y quédate con algo de cash. También siempre, porque nunca sabes. Yo creo que se va a volver a levantar. Y van a tener una oportunidad de vender. No sé si a los niveles de antes y no sé en cuánto tiempo. Pero tengan cuidado con las criptomonedas. Las criptomonedas son un instrumento volátil que no está basado en nada. No tiene ningún tipo de soporte de nada. Entonces si vas a jugar con dinero, pues piensa que es como si estuvieras en una mesa de póker o apostándole acciones sin saber nada de la acción. Y esa es una apuesta. Y a lo mejor entendiendo que en algún punto se van a ir, ¿no? Van a desaparecer. No creo que desaparezcan. Yo creo que va a salir una nueva generación basada en algo que sí tenga un soporte que van a ser las que van a eventualmente a ganar. Porque, por ejemplo, Bitcoin vale lo que vale porque tiene escasez. Pero eso, o sea, no tiene un soporte real atrás. No hay nada tangible, ¿no? Claro. Y llegó a valer tres veces más que el banco más grande del mundo. Que no hace sentido. O sea, como algo intangible que vale más que un banco más grande. Los criptoentusiastos ahorita seguro están enojadísimos conmigo. Pero la verdad es que ahorita yo nunca he visto a nadie llegar con un Bitcoin. Más que hace muchos años alguien llegó con 10 mil Bitcoins y compró una pizza. Ah, claro. Que además imagínate qué feliz ha de estar ese güey ahorita con la pizza. Que se le multiplicó, ¿no? No, no. O sea, ahorita esos Bitcoins valen 600 y pico millones de dólares. O sea, compró una pizza en lo que podría convertirse en 600 y pico millones de dólares. Es que hay pizzas que sí lo valen. Hay pizzas. La hawaiana, por ejemplo. Y le puso katsu. Oye, qué delicia. No sé, no sé qué decir. No me encanta el tema. Voy a escoger muy bien esta pregunta. Qué nervioso. Me informan que es... Es la última. Sería la última. Está bien, ahí voy. Dos segundos. La de la capirotada. La capirotada. ¿Cómo se hace una capirotada? O la prefieres con pasas o sin pasas. Sin pasas. ¿Algún día le entrarías a la política? Me parece que está de aquí donde le podemos sacar más carnita. Híjole, no. Ok, cambio de pregunta. No, la verdad no, no creo. O sea, me encantaría asesorar a algunos en materia de emprendimiento. Eso sí lo deberías de hacer. El país lo necesita que asesores a dos, tres. Bueno, lo he hecho, pero no ser político. No, no, no. Oye, ¿a ti qué te gusta? Pues sí, de alguna manera eres cinéfilo, te consideras cinéfilo, te gustan las series. Sí. Me encantan, claro. ¿Llegaste a ver la de WeWork? Sí, bueno, y me sé la historia muy bien. Sí. ¿Te gustaría que en algún punto alguien retomara tu historia y la llevara a una serie o alguna película? Pues mira, cuando tenga algo realmente que valga la pena para contar, probablemente sí. Sí, pero, o sea, normalmente las series que llevan al cine o las series que llevan de emprendedores es porque lograste algo gigantesco y luego se cayó por completo. Sí, se volvieron locos. O te moriste. Entonces la respuesta sería no. Todavía no. Todavía no. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes sociales, por si quieres que algún emprendedor ahí te mande una, te haga un pitch. Soy la única persona en el mundo que se llama Marcus Dantus. Si no me encuentro en redes sociales, no los quiero de seguidores. Están muy güeyes para andar en las redes sociales. Mi abuelo se llamaba Marcus Dantus. Este, y él era... Como emperador romano. O sea, todos mis abuelos, sí, pero fíjate que no son del este de Europa. Ah, ok. De hecho, me hice la cosa esta del DNA, ya sabes. Ajá, sí, sí, sí. Soy noventa y nueve punto seis por ciento eslavo. ¡Guau! Ni Putin, para que me entiendas. Creo que es tan ruso como yo. Pues muchas gracias. Seguro. Gracias por habernos acompañado. La verdad es que no se vayan a perder la séptima temporada de Shark Tank. Este viernes, nueve treinta, vamos a poder ver a los nuevos tiburones, a los baby sharks, porque son muy nuevos, ¿no? Los nuevos son nuevos y yo, el viejito soy yo. No, el de más experiencia, se dice. Exacto. ¿Vamos con algo de música, Mifer? Eh, sí, esto es un remix, fíjate. Ah, no, así se llama la canción. Así se llama. Así se llama. Es de Daddy Yankee aquí en la caminera a través de XA 104.9. Saquen el remix ya. Ah, de esta. Remix. 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 Ja, ja, ja.